Los consejeros llegaron con un libreto establecido. Los diálogos que mantuvieron desde el pasado jueves cuando fueron destituidos los cuatro titulares les sirvió para llegar al consenso. La autoconvocatoria fue para las 12 del día de este martes y en menos de una hora eligieron presidente. Cristian Cruz fue elegido presidente con seis votos a favor y la abstención de Juan Javier Dávalos. El único consejero que se admite correísta en esta administración. Para la vicepresidencia mocionaron los nombres de Sofía Almeida e Ibed Estupiñán, pero esta última no tuvo apoyo. Queda legalmente presionada la vicepresidencia. Con los mismos seis votos y la abstención de Dávalos, Sofía Almeida fue elegida vicepresidenta del organismo en medio de una sesión sin sobresaltos ni disputas. Quiero agradecer la confianza de todos mis compañeros, en especial de las mujeres que me han dado esta confianza. Y bueno, vamos a construir, vamos a generar unidad y vamos a hacer un consenso que es lo que le ha faltado al consejo para poder seguir adelante. Concluida la elección, se agotó el orden del día y el flamante presidente declinó ofrecer declaraciones. Quiero que ustedes nos entiendan que lo que necesitamos es consenso, necesitamos conversar y articular. Si bien es cierto, yo tengo esta oportunidad brillante, histórica, que agradezco a todos que han depositado en mí, pero yo no voy a tomar ninguna decisión si no es con todos mis compañeros. La autoconvocatoria de este martes tuvo como primer punto del orden del día a acatar la resolución de la Asamblea Nacional de censura y destitución a los cuatro consejeros titulares. Y se puso fin así a dos meses de disputas y controversias al mando del polémico sacerdote Tuárez. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.